¡Venga señores, todo el mundo para adentro! ¡Fiasi! ¡Que me caigo de verdad! Aparición en escena, el papi zorro salvaje y un poco aventurero, eh de verdad que casi me caigo tú Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo que era todo el mundo activadísimo porque vamos a hablar de nuestra querida comunidad fitness, que no fitness, aunque parece que digo fitness, comunidad fitness de YouTube habla hispana. ¿Qué acontece en esta querida comunidad? ¿Qué ha ocurrido? Papazorro, ¿por qué tan sabroso? Vosotros sabéis perfectamente que la comunidad fitness es un agujero bastante pequeño dentro de la inmensidad que es YouTube como plataforma. Siempre hemos sido como un reducto, como unos raritos, unos chicos que subíamos contenido En general, toda persona fitness que le gusta el pechobanca los lunes somos personas un poco apartadas un poco distantes de la sociedad porque hacemos cosas un poco raras para el ser humano promedio. Si dentro de la sociedad ocurre eso, que somos una minoría, pues dentro de YouTube esto se ve reflejado de la misma manera. Pero la comunidad fitness es un nicho muy pequeño pero a lo mejor está a punto de llegar su momento todos en esta vida tenemos nuestro momento. Zorrete, el tuyo ya pasó, tú ya estás caducado. Todos en esta vida tenemos una oportunidad para petarlo una oportunidad para quedar con ella una oportunidad para cambiar nuestras vidas y digamos que la comunidad fitness es posible que esté a punto de alcanzar, de llegar a ese momento. A ese momento donde puede ser un nicho más mainstream que viene a decir que es un poco como para todos los públicos. Como que llegamos a un público más amplio ¿Por qué? Porque estamos a punto de llegar a este momento. Recientemente se estrenó el Rewind Hispano 2022 y para mi sorpresa cuando tocó dar créditos a todos aquellos que habían puesto panoja en los créditos como financiación salía Joan Pradales Yo lo vi y me floté los ojos dramatización, no me lo floté, pero me floté los ojos y dije, espérate, yo flipé, dije ¿Qué hace Joan Pradales ahí? Porque además Joan no había salido en el vídeo, pero Joan es que le debe ir tan bien que quiere pagar. Que ahora entre tú y yo zorrete, de mi corazón, que esto es una familia y tenemos bastante confianza Joan no te enfades, pero parece como que se está dejando un poco querés, ¿no? Que me parece estupendo que la gente sea donante, pero somos un poco mal pensados y parece que está poniendo un poco el culete, ¿no? Bien, volvamos a la cuestión ¿Por qué la comunidad de fitness puede llegar a ser mainstream en un futuro bastante cercano? A raíz de ver a Joan en los créditos, me puse a ver su vídeo y Joan comentó una cosa por la cual gracias a él estamos aquí reunidos. Sí, es bastante probable que esté ligeramente inspirado por las palabras de Joan. Chicos, siento decirlo, los sectores del fitness somos una mierda comparado con el resto de sectores somos muy muy pequeños A ver, ahora está creciendo. Ahora está creciendo pero también, ¿por qué está creciendo? También gracias en gran parte a esa gente porque The Grefg hizo el cambio físico Joan en ese vídeo comenta que cada vez hay más youtubers y streamers top que le están dando más importancia a lo que viene a ser cuidar su cuerpo sus medluzas, sus mazorcas Gente como Ibai The Grefg, Marta Díaz Tarifa, Byvirus Gente muy conocida Ah, y el Chocas, que ha dicho que va a montar un gimnasio en su casa. Y va a haber una parte de contenido que también va a ser de entrenamiento va a ser de entrenamiento de de calistenia probablemente va a ser una parte de entrenamiento también con pesas y con máquinas Entonces, referentes que llegan a tantas personas que están cuidando más su alimentación y su entrenamiento pues esto va a influenciar a miles de jóvenes que sí que van a inundar nuestros gimnasios y va a ser más complicado utilizar el pecho banca un lunes, posiblemente pero va a influenciar a más practicantes de nuestro noble arte de esta manera haremos como una especie de embudo más practicantes que después consumirán más nuestro contenido entonces estaremos aquí con con la saca venga pa' dentro venga pa' dentro y venga pa' dentro Desde hace mucho tiempo se decía que la comunidad de cines estaba muerta que ya no pasaba nada que estaba en declive pero siendo sincero yo pienso que cada vez la gente practica más deporte y en la pandemia ¿os acordáis? nos soltaron y de repente todo el mundo era runner, eh? todo el mundo eh, que si tuvieron que comprar zapatillas a los ojos de puta esos que no tenían zapatillas, eh? pero con tal de salir runners yo siempre he pensado que cada vez hay más personas que van cuidando su físico pero muchas veces en la comunidad de cines todo catastrófico estamos en declive estamos de capa caída pues yo chicos pienso vamos a ser aquí optimistas yo creo que está por llegar nuestro momento podemos llegar a ser mucho más mainstream y estas personas nos van a ayudar ahora bien tenemos que hacer cosas, eh? nosotros en el vídeo de Joan comenta varias cosas que ha hecho que esto ¡pah! se expanda y digo hay cosas que hablar, eh? Joan no participó en el Rewind pero como puso panoja le invitaron al estreno del Rewind que es como una película que es que al final es como un cine no solo fue el estreno sino que hubo fotocall hubo, bueno, pues un poco de comida pues bueno si hay comida se asiste, ¿no? la cosa es que Joan pudo comprobar que sí que somos hormiguitas aquí en la comunidad fitness pero que por ejemplo a él le conocían todos los streamers o youtubers o casi todos de otras comunidades más grandes que somos muy pequeños sí, sí pero que a Joan Pratéis le conocían y esto me recuerda a una pequeña historia que te la voy a contar zorrete a Papizorro sí, tengo que presumir porque es algo que yo cuando lo vi dije ya me he pasado YouTube a Papizorro le conoce Vegetta777 y Jordi Wilde en el podcast bastante salvaje hay un canal que se llama Pico de Oro que es de si no me equivoco de todo el tema fitness y tal un tío que se llama Pico que he visto algún vídeo que mete caña pero bueno dice bastantes verdades entonces somos pequeños pero conocidos y vamos aquí con orgullo bien chicos vamos a recapitular un poquito empezamos con TheGrefg youtuber y streamer muy top de la plataforma que dio un cambio físico junto a Sergio Peinado que la verdad fue un cambio físico bastante potente bastante interesante se lo curaron mucho mano a mano a cuerpo descubierto y obtuvieron un resultado muy bueno tan bueno que salió en la revista Men's Hell como portada y últimamente le venía diciendo a la gente que TheGrefg has perdido todo lo que obtuviste con dicho cambio y él a cuerpo descubierto en un directo se quitó la ropa y podemos comprobar que sigue siendo bastante fitness lo que pasa que claro cambia un poco no estar congestionado y cambia un poco lo que viene a ser la luz de tu directo en vez de la luz de un salón de fotografía él también señala que obviamente estaba en su prime en aquel momento y que ahora pues que con la dieta es un poco más flexible que cuenta Macross pues este chico que le siguen millones de chavales pues obviamente esto ha tenido que animar a muchos de estos chavales a entrar aquí al embudo a la saca siguiente cambio físico el de Ibai Llanos que es otro streamer youtuber de la hostia este es un tío que parece de la televisión es como un comentarista pero super pro de hecho se ha montado un gimnasio en su casa que ojito con el gimnasio que se ha montado de hecho Ibai ya se está metiendo en nuestra buena secta porque deja alguna broma con el pecho banca que si récord Guinness he llegado del gimnasio y lo primero que me encontrás con esto digo coño tanto he levantado y en presbanca otra noticia importante que nos puede salpicar de forma favorable es lo que te he dicho antes que el chocas se compró una casa como de 2 millones que debe ser eso como un palacete y en dicho palacete dice que quiere montar un gimnasio a ver el chocas a día de hoy fitness fitness no es porque yo creo que se gasta como exageración 37.000 euros en comida a domicilio que no cocina que él llama y a domicilio pero parece ser que hay esperanza parece ser que quiere regular un poco su vida y tener la vida un poco más ordenada tanto alimentación como entrenamiento y supongo que descanso porque chocas si no descansas vamos mal ahora también te digo no hay nada más tierno que ver al chocas hablando de guldurismo y opinando de dos gulduretas esto es un cuerpo en reposo y está como un leñador está increíble aquí obviamente Sivan está en fuerza pero en reposo Sivan se nota que está muy en esteroid ¿sabes? por favor por favor nadie absolutamente nadie el chocas jibam que sí que técnicamente se pronuncia así me da igual jibam otra persona que está ayudando a dar visibilidad a nuestro agujero a nuestra pequeña cueva es Marta Díaz lo que pasa esto es acojonante hoy me ha costado una locura estaba agotada no podía con mi cuerpo la madre que me parió pero igualmente se la ve saludable se la ve sana por lo cual supongo que ayudará de alguna manera para la sacada bien ahora bien gracias a estos referentes va a haber más personas que se animen a apuntarse al gimnasio pero quizás mi zorrete promedio está pensando sí pero culturismo como tal culturismo ¿qué pasa? ¿qué pasa con el culturismo? ¿qué pasa con los culturetas? ¿qué pasa con la inflamación máxima? pues a ver esto es un poco por estadística sí que es cierto que va a haber mucha gente que se apunta al gimnasio y no todos van a ser culturetas pero por estadística y probabilidad pues un porcentaje pequeño sí serán culturetas o sea sé a día de hoy están haciendo nuevos culturetas igualmente creo que en nuestra comunidad tenemos dos referentes que están tirando mucho del carro que es Joan Padeles y George Tabet aunque no hay que olvidar a Víctor Valdivia que si bien no hace contenido como de cultureta a nivel individual hace un contenido muy viral sobre la temática entonces tenemos como tres mosqueteros tenemos tres personas que están tirando bastante del carro hablemos de George Tabet y Joan Padeles George Tabet para mí es como el pasaporte para que nuestra comunidad llegue a unos dominios más amplios a que tengamos un territorio con más campo te estarás preguntando ¿por qué George Tabet? ¿qué tiene George Tabet? pues bueno su categoría y su físico Classic Physic una categoría y unos físicos pues más agradables para la inmensa mayoría viene a ser como un cebún español un poco de Aliexpress porque cebún es un dios pero es nuestro cebún español el problema es que a George Tabet le falta un poco un poquito de picante le falta un poco de ese toque granujilla ese toque civilino un poco más carismático para llegar pues a ser más mainstream porque muchas veces es como políticamente correcto sí que es verdad que como deportista chapó a la hora de ser un embajador dentro del culturismo chapó porque tiene un comportamiento predilecto como para un deportista de élite para deportista de élite gudureta embajador de puta madre pero para petarlo en redes sociales le falta ser un poco picantó es un comentario no estoy diciendo que tenga que hacerlo ni que tenga que dejar de ser como es es un comentario que para mí lo está haciendo perfecto porque va a ser un embajador pero sí que es verdad que si fuese un poquito más granujilla pues terminaría de despegar más ese contenido porque el físico ya lo tiene tiene un escaparate que te cagas pero tener carisma tener ese impacto oral como nos gusta el oral zorrete nos gusta como se pone la coleta como se pone la coleta se pone la coleta y dices tú esto se pone serio pues es que el oral el oral importa ¿verdad zorrete? como preliminar importante el oral importa como preliminar importante como para acabar también bastante importante me gusta vale ya venga continuamos el oral es importante en youtube porque te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente si yo esta vez con ese físico hiciera vídeos de estos callejeros que le llamo yo enseñando el cuerpo estos vídeos que le encantan las vistas de mañana esto que te quita la camiseta yo que sé en mitad de madrid si hiciera vídeos de esos me cago en la hostia bendito con el físico que tiene y las reacciones que obtendría pues ese contenido se dispararía es un ejemplo pero repito él quiere ser un embajador y él quiere ser de etiqueta otro punto que señala Joan Pradales en su vídeo es que los youtubers fitness deberíamos integrarnos un poco más y hacer como colaboraciones con youtubers top de otras comunidades y yo estoy bastante de acuerdo es que el problema es que los youtubers fitness ni siquiera nos llevamos muy bien entre nosotros como para llevarnos bien con los demás tiene toda la razón ¿por qué no nos integramos con otros youtubers? ¿por qué no nos queremos entre nosotros? pues no lo sé porque esta maldita esta comunidad puede ser la profecía puede ser la cosa es que tiene toda la razón ahora bien ahora os digo yo creo que de todas las comunidades de youtube la comunidad fitness el público de canales de la comunidad fitness sois los más lo más monotema cabrones de verdad sois rígidos me cago en la puta como una taca solo se os puede traer contenido fitness culturismo monorail bim bam bim bam y repetir como se os saque de ahí os trae un vídeo un poco de innovación un poquito fuera de nuestros dominios un tercio de las visitas y todo quejas sois un poco un poco rígidos sois un poco de madera otras comunidades traen contenido que no es del suyo que no es el típico y la gente le dice de puta madre traes variedad lo haces aquí y cantan los grillos entonces claro nosotros no colaboramos con otros youtubers de otras comunidades pero a lo mejor es que claro sois vosotros los que no 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 es que no sois tóxicos sois tóxicos no los dejáis igualmente si hiciéramos colaboraciones de este tipo habría que darle un toque fitness un toque de culturismo un toque porque si no no calmáis entonces si que sería buena idea lo que dice Joan pensar en hacer colaboraciones con otros pero dándole ese toque ese toque deportivo Joan Pradez al igual que George Tabet también puede ser nuestro pasaporte para que la comunidad bien sea más mainstream lo que pasa es que Joan Pradez tiene un cuerpo más extremo está bastante más hinchadito entonces por físico creo que George Tabet es mejor pasaporte en ese aspecto pero en cambio Joan Pradez le da como más caña a las redes sociales Joan Pradez está ahí como la mina todos los días subiendo vídeos entonces tanto vídeo subido pues al final va a llegar lejos y al final pues va a tirar un poco del carro y todos nos vamos aquí a nutrir y todos aquí a rebufo y para saca entonces pues este es el vídeo chicos ¿os ha gustado? resumiendo spoiler fin del vídeo que va a llegar nuestro mejor momento chicos de verdad la comunidad de fitness va a ser una cueva con más espectáculo una cueva con más gente una cueva con más integrantes vamos a ser una comunidad más grande y todos vosotros y papá zorro lo vamos a ver ahora sí que sí me voy guapos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo están tirando cohetes ahí no sé qué está pasando están tirando fuegos artificiales yo aquí trabajando es que te lo puede ser muchas gracias por vuestra activación nunca se desactiven y antes de iros chicos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego bueno no yo yo how